Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos compartir nuevamente con ustedes este espacio. En esta ocasión, igualmente, saludo con mucho cariño a la licenciada Marilena Gordillo. Male, ¿cómo estás? Buenas tardes. Monseñor, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con usted, conduciendo este programa. Yo quiero empezar ahora recordando que el pasado martes tuvimos una celebración con el llamado Grupo de Señoras de los Martes, que son colaboradoras muy puntuales para sostener nuestra Radio Tepeyac. Tuvimos una misa con ellas porque cumplieron 43 años de formar ese grupo y se reúnen todos los martes para platicar, para orar, para conversar, para dar algún servicio también que den a la comunidad. Aquí me dieron una tarjeta en que está la lista de ellas, quizá falte alguna. Por cierto, en la misa ya hicimos oración por algunas que ya fallecieron, pero entre las que estaban presentes en esta ocasión son, y les damos desde aquí nuestro saludo y nuestro agradecimiento, María Dolores Pedrero, Alma Rosa Gómez, Dora María Álvarez, María Guadalupe Morfín, Silvia Peña, Marta Trujillo, María Antonieta Ramos, Tere Ruiz, Carlota María Ramos, Flor de María Domínguez, Carmelita Corzo, Amanda Martínez, María Elena Urbina, Concepción Trujillo, Ceci Ramos, María Isabel Hoyos, María Eugenia Ramos y Mercedes de María, son las que me dieron en la lista, quizá falte alguna más. Nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, porque con su apoyo puntual nos están ayudando para sostener nuestra emisora. Recuerden que el objetivo de nuestro programa, como siempre lo recordamos, es tener otro canal de comunicación entre ustedes y un servidor, para compartir preguntas, dudas, sugerencias, etc. También algunas quejas y algunas críticas que a veces nos hacen, como la de hace ocho días, que nos vino de una parroquia, ya me llegaron algunos comentarios, pues como defendiéndonos y lo demás, pero bueno, cada quien tiene mucha libertad para poder expresar lo que piensa y siente. Recuerden que pueden mandar ya, desde ese momento, sus preguntas al teléfono para mensajes de texto, no para hablar directamente por teléfono, sino para mensajes al 967-101-2955 o a nuestro correo electrónico radiotepeyac, arroba live.com.mx o a nuestro chat www.radiotepeyac.com Este programa también lo retransmiten al mismo tiempo las emisoras católicas de Comitán 963-110-7309 y el de Trinitaria 963-154-7780 Por cierto, este programa lo hemos pregrabado porque a esta hora estamos iniciando en Lago de Guadalupe, Cuautitlán y Scali, saliendo de México hacia Querétaro, la Asamblea Ordinaria de Todos los Obispos del País. Nos reunimos más de 100 y el tema en esta semana será la iglesia y los medios de comunicación. ¿Qué hacer, cómo reaccionar, cómo utilizarlos, cómo evangelizar en los medios de comunicación? Nosotros con este medio de Radio Tepeyac, pues estamos dando un servicio increíble porque llega a muchas personas. Nos encomendamos pues a su oración por los Obispos que durante esta semana estaremos reunidos en la Asamblea Plenaria y por eso previamente grabé este programa, pero aunque sea pregrabado, ustedes pueden mandar sus mensajes para que oportunamente me los remitan y así podamos preparar el siguiente programa. E iniciamos con nuestro canto ya tradicional. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Como la palabra de Dios es la que nos guía, vamos a escuchar un texto de Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 8. Todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a las preguntas que ustedes hace ocho días hicieron favor de enviarnos, son veinticinco, vamos a tratar de dar una respuesta hace ocho días, a varias de ellas ya les dimos una pequeña y breve respuesta, hoy procuramos ampliarla. La primera dice... Tengo duda, si las asambleas de los carismáticos son completamente católicas, como danzan. Yo asisto con mucho gusto, pero por tantas cosas que escucho, ya me entró la duda. De esto tú también tienes experiencias, tú que dices, son asambleas, son católicas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque todos tenemos un servicio ahí y sobre todo tenemos a Jesús y a María siempre en el lugar donde están las reuniones, donde nos reunimos siempre invocamos al Espíritu Santo, como decía, a la Virgen María, a Dios y a Jesucristo, por supuesto. Pero sobre todo yo creo que la renovación carismática ha venido a enriquecer nuestra iglesia católica porque tal vez estaba un poquito apagada y pues viene como a traer alegría y a través de las danzas podemos sentir al Espíritu Santo danzar con nosotros y estar ahí, pues, acompañándonos. Pero una de las dudas que tiene esta persona dice precisamente como danzan, bailan, y eso no es una cosa inmoral, una cosa indecente. Claro que no, la misma Biblia dice que le aplaudamos, que le dancemos al Señor, porque a él le gusta la alegría, no creo que sea un Dios triste. Obviamente, reafirmo lo que dice Malenita, si las asambleas de renovación son reconocidas como católicas, sin embargo, siempre se les recomienda que sean muy completas, es decir, la palabra de Dios, la oración, los sacramentos, la coordinación con su parroquia y con la diócesis, y luego el servicio a la comunidad. No solamente el servicio interno con los llamados ministerios que tienen entre sí mismos, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, muchos de renovación van a la cárcel, muchos de renovación van igualmente a visitar a los enfermos, muchos de renovación se preocupan por ayudar a los demás, eso es lo más importante, es decir, la oración, la palabra, los sacramentos, pero también el servicio a la comunidad. Entonces, sí son asambleas católicas, por tanto, no tenga duda. Y si hay algunas cosas que están medio extrañas, sí procuramos orientarlas, que si se desmayan por cualquier motivo, que si a veces dicen que el demonio está ahí presente, ahí hay que tener un poco de precaución para discernir que sí es de Dios y que puedan ser otras cosas meramente psicológicas. Pero de por sí, la renovación está aprobada por la iglesia. El señor Germán Molina dice, ¿de qué manera o cómo serán juzgados los que murieron antes de la venida de Cristo, si ellos todavía no conocían la palabra de Dios? Muy buena pregunta, don Germán, como siempre, muy profunda, ¿eh? Mire, dice usted, ¿cómo serán juzgados los que murieron antes de la venida de Cristo, si ellos no conocían la palabra de Dios? Obviamente, Dios no les puede juzgar por algo que no conocían, eso es obvio. Dios sería injusto si los juzgara y los condenara por no conocer la palabra de Dios. Pero tenemos varios textos en la Biblia donde se nos dice cómo Dios, de muchas maneras, quiere manifestar su salvación para todos. Vamos a leer solamente dos textos que de momento seleccioné para ver cómo Dios quiere que efectivamente todo mundo se salve. Y si uno se porta bien de acuerdo a su recta conciencia, es el criterio fundamental de juicio. Miren, escuchemos primero lo que dice San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Qué bonita frase, ¿eh? Dios es justo. Toda aquella persona que vive en justicia, ya tiene mucho de Dios, ha nacido de Dios. Dios no puede perder a alguien que ha nacido de Él. Y ha nacido por la justicia. Obviamente la justicia significa la rectitud, la honestidad, el buen comportamiento. Dios se fija fundamentalmente en el buen comportamiento. Si alguien hasta la fecha, no solamente los que vivían antes de Cristo, sino los que vivimos ahora. Hay mucha gente que hoy que no ha oído hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo les va a juzgar Dios? Por sus obras, por su conciencia. Sobre todo si han practicado la justicia, la justicia, la rectitud, la honestidad. No es solamente dar a cada quien lo que le corresponde, sino la justicia en el sentido bíblico es la santidad, es la rectitud, es la buena conciencia, las buenas obras. Escuchemos otro texto de San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. A ver, repite por favor esa mala. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Exactamente. Jesucristo es la plenitud de la verdad, pero hay mucha gente que aún no llega a esa plenitud de la verdad. Dios quiere que todos se salven. La voluntad de Dios es salvífica para todos. Entonces, ¿cómo serán juzgados los que no conocen la palabra de Dios? Por su rectitud, por su honestidad, por sus buenas costumbres, sobre todo por su amor. Dios es amor. Dios es justicia. Si alguien ama, tiene mucho de Dios. Es imagen de Dios. Espero que con esto hayamos dado alguna respuesta, don Germán. Manuel de Venustiano Carranza escribe, ¿Es bueno que se ha cremado un cuerpo cuando ya está muerto? Es obvio que cuando ya está muerto, porque si está viva, pues no, obviamente, ¿no? Es otra cosa distinta. Sí se puede hacer la cremación. Durante algún tiempo la iglesia la rechazaba porque algunos la pedían como rechazo a la fe, como una negación de la resurrección, para decir, para que vean, no somos nada, que vamos a resucitar aquí, quedamos en cenizas. Entonces, la iglesia no estaba de acuerdo, pero hoy las cosas han cambiado. Mucha gente busca la cremación porque es más práctica. Sobre todo para trasladar a alguna persona que falleció en otra parte, pues trasladar de un lugar a otro es más complicado, sobre todo el cadáver. Hay que prepararlo y eso es más costoso y más complicado. Entonces, la iglesia permite la cremación. Y, obviamente, se recomienda la misa sea antes o después de la cremación o la oración, pero no está prohibida ya por la iglesia. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, el panteón está saturado, ya no caben gentes. Entonces, sí se permite la cremación. Y para eso hay criptas en varias partes, sea en los panteones, sea en varias iglesias, donde hay criptas para depositar las cenizas. No faltan personas que tengan las cenizas en su propia casa. No es lo más recomendable, porque no dejamos descansar a nuestros seres queridos. Hay personas que por mucho cariño quieren tener a la persona por ahí. Yo recuerdo una persona por allá lejos, aquí en Chiapas, que tenía las cenizas de su mamá ya durante un año. Y hasta que yo le dije, oye, está bien, qué bueno que la quieras, pero pues no te deja descansar ni a ti ni a ella. Y la llevaron allá a la catedral, a la cripta de catedral de aquel lugar. Y las cosas siguen su vida normal. No podemos nosotros pensar que, pues todo el tiempo está ahí mi mamá. No, están sus cenizas. Pero aunque no estén físicamente ahí, cerca de mi casa, en la casa, ellas están con nosotros. Entonces, las cenizas son solamente un símbolo, pero ellos están con nosotros siempre. Entonces, la iglesia sí permite la cremación cuando hay estas razones justas. El grupo Nuestra Señora de Belén escribe, el libro del Cantar de los Cantares de la Biblia, ¿qué nos quiere transmitir? ¿Por qué está en la Sagrada Biblia? Claro que sí. Es un libro preciosísimo que nos habla del amor que Dios nos tiene y del amor que Dios quiere suscitar en nosotros. Dios es amor. Y ese es un canto al amor. No es un canto erótico. Algunas expresiones podrían tener esa sensación o esa impresión de que es algo un poco a mente, un poco erótico. No, no es erótico. Es un símbolo precioso de el enamorado y la enamorada que quieren reflejar todo el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama y nos busca y la persona también tenemos que buscar y amar a Dios. y obviamente el buscar a Dios con amor es como un apasionamiento, es un enamoramiento. Grandes santos han hablado de esta relación con Dios como un enamoramiento que no es una cosa física, sino moral, espiritual. Y está en la Biblia porque es un libro inspirado por Dios. Está en la Sagrada Escritura porque nos refleja el amor de Dios. Es un libro precioso que nos ayuda a vivir y a saborear el amor que Dios nos tiene y el amor que ojalá nosotros podamos tenerle también a Dios. También escriben, Tengo una duda. Tuve un pequeño accidente. Perdí un embarazo y yo no lo sabía. Me siento mal y hasta lo sueño mucho. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la semana pasada ya respondimos a este mensaje. No sé si sea de la misma persona que no nos escuchó, pero si usted perdió a ese bebé por un embarazo, aunque usted supiera que estaba embarazada, si es por el accidente, no hay culpabilidad. Máxime si usted no sabía que estaba embarazada, con menos razón hay culpa. No hay culpa. Se siente uno triste, pero no culpable. Triste sí por perder a un ser querido, pero no culpable porque no hubo culpabilidad ahí. De veras. Triste sí, repito, pero no culpabilidad. Que esto quede sumamente claro. Usted puede seguir confesándose, seguir comulgando. No tiene usted ningún pecado. Mucho menos la pena de la excomunión de ninguna manera. Así es que quédese tranquila, por favor. Princesa, dice, ¿por qué se llama San Ramón Nonato? Si Nonato significa no nacido. Efectivamente, princesa. Nonato es no nacido. ¿Por qué se le llama San Ramón Nonato? Porque históricamente él nació en el año 1220. Y resulta que cuando él estaba por nacer, murió su mamá. Y entonces, a él lo sacaron vivo del seno de su madre, como una cesárea de aquellos tiempos. Y vivió milagrosamente. Entonces, le llaman Nonato porque no nació naturalmente. En aquellos tiempos no había hoy lo que hablamos de la cesárea. Pero entonces, salió milagrosamente vivo y la llamaron Ramón Nonato. Obviamente, sí nació, pero no nació como era lo normal, un parto normal. Porque a la hora del parto murió su mamá. Él vivió apenas 38 años. Él era de España. Pero es un santo a quien se le tiene mucha veneración y mucho respeto. Aquí en San Cristóbal hay una parroquia dedicada a San Ramón Nonato, que se celebra a finales de agosto. También escriben, llevo más de cinco años enfermo y necesito pedir perdón a una persona. Ya la cité en mi casa, pero no quiere llegar y yo no puedo caminar. Vivo en el cerro. ¿Qué puedo hacer? Pero lo importante es el corazón de usted. Si esa persona no quiere llegar, ya no es responsabilidad de usted. Usted está haciendo lo posible. Ya le mandó recado, ya le mandó mensaje. Usted no puede salir, no puede ir a buscar a esa persona. Si esa persona no quiere darle el perdón, Dios sí se lo da. Esa persona sabrá sus motivos por los que no quiere perdonarle. Pero Dios sí le perdona. Porque Dios ve su corazón y su disponibilidad de usted. Se requiere mucha humildad para pedir perdón. Y usted ya la ha tenido. Eso que le deje tranquilo su corazón, de veras. Si usted reconoce su error, le dice a la persona, perdóname. Si la persona no quiere perdonarte, haya ella. Ella va a seguir sufriendo, pues lo que sufrió siempre. Una persona que no perdona, se hace sufrir a sí misma. Lo más sano, lo más psicológicamente sano, lo más espiritualmente sano, es perdonar. Es el ejemplo de Jesús. Y es lo que nos insiste mucho. Saber perdonar. El Papa Francisco dice, recemos por los que nos ofenden. Recemos por quienes nos hacen algún daño. Recemos por nuestros enemigos, porque eso sana nuestro corazón. Yo le animo mucho a esta persona que mandó este mensaje, diciéndole, adelante. Usted ya puede recibir su santa comunión. Mande llamar a un sacerdote, confiésese, y que le lleven la santa comunión. Una vez que se confiese, ya varias personas que son ministros, ministras de la comunión, que le puedan llevar la comunión, o cada ocho días por lo menos, o si se puede todos los días, con mejor razón. También escriben, una duda. Estaba embarazada, pero en mi sueño, un hombre me dijo que mi hijo se iba a morir, y fue cierto. Aborté a mi hijo. Soy de Las Flores, municipio de Chico Muselo. Bien, a veces, muchas veces en los sueños hay cosas que pueden pasar, sea que nos advierten, sea que las soñamos después de que pasaron. Usted dice, yo estaba embarazada, y un hombre me dijo que mi hijo se iba a morir, y efectivamente lo aborté. ¿Qué significa? ¿Significa que alguien le adivinó? No. Significa que hay muchas percepciones inconscientes en el sueño. ¿Cuántas veces hay personas que perciben que algo puede pasar y lo sueñan? Yo, con frecuencia, por ejemplo, si tengo que salir al extranjero, y tengo que estar haciendo la maleta, me estoy preocupando por los horarios. Yo he soñado que me deje el avión. He soñado que pierdo la maleta. El jueves ha pasado. Sí. ¿Por qué? Porque está uno ya con la prevención, con la palabra, con el sueño, con las imágenes, con las ideas, con... Estamos platicando de eso, y el sueño refleja lo que nos está pasando. Quizá usted también se estaba pensando en su bebé, que a lo mejor podría no nacer o alguna cosa así, y ese pensamiento llega a los sueños. Entonces, eso no significa que la persona que sea como medio esotérica o medio bruja, sino significa que son sueños que a veces reflejan lo que podemos nosotros hasta prevenir. De Radio Católica Comitán llega esta pregunta y dice, ¿Será malo soñar esto? Mi esposo tiene un año que falleció, y mi hija soñó que estaba con él, y luego que el espíritu regresaba en su cuerpo, porque ella estaba dormida. Bueno, no sé qué signifique propiamente este sueño. Dice mi esposo, hace un año que falleció, mi hija soñó que estaba con él. Hasta aquí, yo no veo mayor problema. Yo en algunas ocasiones he soñado a mi papá, a mi mamá, que hace mucho tiempo fallecieron. Eso no es extraño. Yo no sé, ¿tú madre, tú alguna vez has soñado a alguna persona que ya falleció de tu familia? Sí, sí, claro. Una de mis primas que falleció de cáncer y nos afectó bastante, fue la primera persona que murió de mi familia, y no lo aceptaba, hasta que la vi, la vi en paz, la vi feliz, ya no sufriendo, y eso me dejó muchísima paz. Exactamente. Entonces, esto no es raro, nos pasa a muchos, a mí me ha pasado. Pero lo que sigue diciendo la pregunta de esta persona que habló de Radio Comitán, dice, el espíritu regresaba en su cuerpo. ¿Qué significa? Es decir, el espíritu regresaba a su cuerpo, es decir, que el espíritu de quien, del papá, regresaba al cuerpo de la hija, no entiendo. O que el espíritu de la persona que ya falleció de su esposo regresaba a su cuerpo. Bueno, obviamente en el sueño así es. Yo hace tres días soñé a una persona de Toluca que falleció hace tres o cuatro meses, un poco más. Yo lo soñé, como si efectivamente estuviera vivo. Y eso es normal en el sueño, así nos pasa. Es normal que nos vengan estos sueños. Yo no le veo aquí mayor problema. Pero en fin, vamos a pedir a Dios por el descanso eterno de su esposo también, y por la paz y tranquilidad de la familia. También, otra pregunta de Radio Católica Comitán, dice, nosotros vivimos en unión libre, ¿será que podemos trabajar en la iglesia como dar lectura o predicar? Obviamente, obviamente, no podemos decir que solamente gente que esté con todas las de la ley eclesiástica pueda dar esos servicios. No, obviamente, ustedes pueden orar, pueden alabar al Señor, pueden ir a la iglesia, pueden bautizar a sus hijos, pueden recibir pláticas, pueden ir a grupos de oración, pueden ir también a predicar la palabra de Dios a otras personas. Pueden ser misioneros y misioneras, pueden visitar enfermos, pueden ir a las cárceles, pueden hacer muchísimas cosas. Aún más, eso es lo que más vale. Lo que para Dios importa más es el amor. No es tanto la legalidad de los sacramentos. Son importantísimos, obviamente, como lo voy yo a negar. Pero lo definitivo es el amor. Si amemos a los demás, que sirvamos a los demás, porque si alguien tiene todos los sacramentos, todo está en regla, pero no ama, no ayuda, no sirve, no se preocupa por los demás, pues eso es gravísimo. Entonces, aquí lo importante es el amor, es el servicio, y aquí está lo definitivo. Entonces, ojalá que ustedes puedan regularizar su situación, pero mientras no se sientan alejados de Dios, ni de la iglesia. Preguntan también, ¿el Centro de Ayuda Universal es católico? Miren, lamentablemente nos comprometimos a investigar, pero como tuve que pregrabar este programa, no tuve tiempo de investigar. A ver si para dentro de ocho días podemos dar una respuesta, pero por los pequeños datos que tenemos, parece que no es católico. Parece que no, pero vamos a investigar para no dar una respuesta no bien correcta. También preguntan, ¿hay una familia en que el esposo toma mucho, tarda tomando de ocho a diez días? Ella no quiere dejar a su esposo, pues tienen dos niñas de doce y de dos años. ¿Será bueno traer a las hermanas que hagan oración en su casa para que se integre a un grupo? Los quiero ayudar, ¿qué me aconseja? Claro que sí, si la señora está de acuerdo en que pueda alguien ir a la casa a hacer oración, claro que sí, pero ojalá que esté de acuerdo también con el esposo. Porque si llegan ahí algunas personas a hacer oración y el esposo no está de acuerdo, hasta les puede correr, les puede maltratar. Tengan mucha prudencia. ¿Cómo podemos ayudar? Primero, hacer oración por ellos. Segundo, acompañar a las personas, no dejarle sola a esa señora. Pero si ella acepta que vayan algunas personas a hacer oración a su propia casa, pues obviamente que el marido esté de acuerdo. O también ella podría ir sola o con sus niñas a un lugar de oración. A un grupo de oración podría ir la persona. Si el marido no quiere o no acepta que vayan a la casa, pueden ir a algún lugar de oración, pueden ir a la iglesia, pueden pedir a personas que hagan oración por esa situación. Claro que sí se puede, pero repito, en la medida de lo posible, que esté de acuerdo el esposo si es que es posible eso. También preguntan o comentan, he escuchado en la radio que tomar una copita no es malo. Los que tenemos familiares alcohólicos solo se ríen cuando lo escuchan. Con eso se justifican cuando se les dice que ya no tomen. Bueno, tomar una copita es malo, depende, depende. Para alguna persona tomar una copita y la mitad de la copita es malo. Porque con eso se inicia un proceso. Algunos tienen ya un problema de una enfermedad que tienen por ahí ya alguna atracción o alguna inclinación que apenas la prueban y ya no pueden dejar de tomar. Es un problema físico, no es una cuestión psicológica o moral. Hay algunos que tienen un atractivo especial por el alcohol. Entonces, para alguien, tomar un poquito de alcohol sí es malo porque le perjudica y le lleva. Es como si alguien se asoma a una barranca y le da un mareo. Si sabe que le da un mareo y se va a una barranca y se va al piso, pues se va al fondo y se va a la barranca. Entonces, uno tiene que conocerse. Uno tiene que conocerse. Si yo sé que con media copita ya me ataranto, pues redúcele al cuarto o mejor nada. Si alguien dice que con una cerveza no le pasa nada, pues cada quien tiene que conocerse. Pero que no sea una presunción porque muchos alcohólicos nos dan ese testimonio. Yo decía que cuando quería lo podía dejar, dicen algunos. Y dice, nunca pude, dicen algunos alcohólicos. Yo lo quería dejar y nunca pude. Por eso la recomendación es de que si alguien se conoce que tiene esta inclinación, esta enfermedad, ojalá que no empiece. Pero si alguien tiene control, obviamente tomar una copita y brindar de por sí no sería malo. De por sí no sería malo. En alguna fiesta alguien nos invita a algo. Yo casi no lo tomo, no me gusta. Pero en alguna ocasión, en alguna celebración, pues podemos brindar con alguien y punto ahí. Nunca más. Nunca más. Tampoco hay que digan, yo aguanto dos, tres o cuatro. Nada de eso. Nada de eso. Porque si alguien empieza a presumir... Usted con los padres, yo aguanto una botella de vino de consagrar. No, ni eso. Ni eso porque tiene bastante azúcar. A ver, es delicioso. Poquito, sí. Siempre se queda uno con ganas de más. Poquito, sí, pero más no. Jesucristo usó vino. Jesucristo usó vino. Él multiplicó, obviamente, convirtió el agua en vino. Si el vino de por sí no es malo, Dios lo hizo para, dice la Biblia, para alegrar el corazón del hombre. Obviamente, pero los excesos siempre son malos como cualquier cosa. Comerse un taquito de carnitas es delicioso. Claro. Pero si te estás tomando cinco, ocho, diez, pues ¿para qué te cuento? Entonces, todo hay que saberlo utilizar con medida. Dormir es sabroso. Pero tampoco vas a estar todo el día durmiendo. Claro. Obviamente, todas las cosas con medida son adecuadas y son buenas, pero con mucha medida y con mucho cuidado. Escribe también el grupo Nuestra Señora de Belén y pregunta, ¿está permitido aplaudir en misa durante el Gloria? Yo le decía hace ocho días que yo lo había visto solamente aquí en María Auxiliadora con la misa de niños, que alguna vez me tocó. Y bueno, me llamó la atención, estaba el padre Gerardo, y me llamó la atención. Dije, bueno, y la gente lo participa y lo hace. Entonces, ¿está permitido? La iglesia no lo recomienda, pero tampoco hay un documento que lo prohíbe explícitamente. Sin embargo, hay que ver las circunstancias. Si son misas de niño y ya la mayoría acepta y está de acuerdo y se ha explicado y se encuentra el sentido, yo no le veo mayor problema. Pero tampoco que se quiera imponer en todas partes. Por ejemplo, en la catedral, los primeros domingos de cada mes cantamos en gregoriano, y cantar en gregoriano no implica estar ahí aplaudiendo, para nada. Es una música muy serena, muy tranquila, muy profunda, muy bonita. Pero hay distintos tipos y distintos estilos para poder alabar y servir al Señor. Entonces, respetamos a los lugares donde se hace, aunque la iglesia no nos recomienda que se haga por todas partes ni que nos tomemos muy en cuenta. Bien, ya es la siete y media, vamos a tener esta pequeña pausa para que ustedes puedan seguir enviando sus mensajes. Recuerden, 967-101-2955 de esta emisora, o a la emisora de Comitán, 963-110-7309, y a la de Trinitaria, 963-154-7780. Volvemos en unos minutos para que ustedes puedan también seguir compartiendo este programa, y le pedimos al Señor Dios que nos ilumine, para que podamos dar buenas respuestas, y ustedes también que con toda confianza puedan mandar sus preguntas. Háganlo con confianza, estamos para ello, de veras, con toda confianza. Obviamente, algunos ponen su nombre, la mayoría no lo ponen. Con toda libertad procedan al respecto. 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 Gracias por ver el video 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 Quien llamó a San Juditas fue Jesús, quien santificó a San Juditas fue Jesús. Por tanto, si nosotros queremos seguir el ejemplo de San Juditas, hay que acercarse a Jesús. Si en algunos altares hay muchas imágenes de San Juditas, pues no sé por qué sean tantas, con una vasta obviamente. Pero a veces es regalo de una persona o devorción de otra persona. Respetamos que tengan varias. Como veces tienen varias imágenes de la Virgen de Guadalupe, y cada una tiene su historia y su razón de ser. En las iglesias se recomienda que sea una sola imagen de cada advocación. Porque en algunas iglesias hay tres, cuatro, cinco imágenes de la Virgen de Guadalupe. Y es porque esta es de la familia fulana, esta es de la familia sotana. No, es de la familia de toda la comunidad. Y por tanto debería haber una sola imagen de cada advocación. Pero respetamos porque algunas veces tienen muchas tradiciones y las respetamos. O alguna imagen le llaman el paseador o el peregrino o el que anda de una casa a otra. Bueno, es una imagen más pequeña. Son diversas tradiciones. Pero lo importante es la cruz del Cristo. Con respecto a este comentario, Monseñor, yo quiero preguntarle, ¿es sano o es bueno de pronto en un altar? A mí me ha tocado entrar en algunos domicilios, y con todo respeto lo digo, a veces tienen hasta 25 santos de todas las imágenes. Y sinceramente yo no me siento bien porque ya siento como que estamos cayendo en el santerismo. Y como que en la mayoría de los hogares en donde yo voy, de pronto que veo tantos santos, como que siento que ya se les está dando el lugar de dioses a ellos y no dándole lugar a Dios. Hay que evitar los extremos, repito. La misma iglesia ordena que en los templos no debe haber demasiadas imágenes. Tiene que haber un cierto control y siempre resaltar la importancia de Jesús. Eso que quede muy claro. Si tanta devoción a los santos nos aparta de Jesús, si tanta devoción a los santos no nos hace amar al prójimo, está mal. Desde luego. Pero hay gentes que tienen la razón de un santo y otro porque fueron aquí, fueron allá, o alguien se las trajo, se las regaló, o era de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita y me la dejó. Bueno, hay razones históricas, sentimentales. No es malo tener tantos santos. No, no, porque hay que ver a razones. No es que sea que alguien diga, mientras más santos tengamos, más eficaz es la oración. No. No, la multitud de imágenes no es garantía de que las cosas funcionen mejor. Y repito, la iglesia nos ordena que no tengamos tantas imágenes. Yo a veces me he molestado, no me he molestado. A veces se molestan conmigo en catedral porque quieren llevar ahí muchas imágenes. Cada quien su devoción. Digo, es tu devoción en tu casa o con las familias vecinas. Pero no tienes por qué imponer a toda la comunidad una devoción. Hay imágenes muy veneradas y tienen su historia, pero no podemos saturar. Porque después efectivamente nos pasa como en algunos templos pasa. Que se le dan demasiada importancia a las imágenes y casi nada al Santísimo Sacramento. Y eso está mal. Entonces, primero es Jesús, que es quien hace santos a los demás. Vamos con la última pregunta porque se nos está agotando el tiempo. Sí, dice, para rezar el Santo Rosario, ¿de qué lado se comienza? ¿De izquierda o de derecha? De cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Ya me había preocupado. Ningún problema. Si tiene su Rosario izquierda o derecha, ahí no hay ningún problema. Que el grupo izquierda o derecha, de un lado, no se preocupen por eso. El Rosario siempre que lo haremos con corazón, la Virgen María lo acepta como una oración repetitiva con ella. Porque es como yo le decía a mi mamá, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Bueno, cuando uno quiere a una persona se lo repite varias veces. No porque la estemos fastidiando ni porque sea una repetición mecánica. Es una expresión también de amor. Bien, concluimos. Les agradecemos muchísimo y recuerden, sigan mandando sus mensajes. Si algunos no los han mandado, más que digan que es para el programa Pregúntale al Obispo. Y nos encomendamos a su oración porque estamos en asamblea todos los obispos a partir de este lunes hasta el próximo viernes. Nos encomendamos mucho a su oración. Que Dios les bendiga y les acompañe. Nos vemos en el favor de Dios el próximo lunes. Que tengan todos muy buenas noches. Nos escuchamos pues primeramente Dios el próximo lunes. Bendiciones.